¡Hey! ¿Qué pasa, Crux? Hoy estamos en un nuevo vídeo y como habréis visto por el título por algún lado es un vídeo sobre Thunder Griffin, ¿no? Muchos no sabréis lo que es Thunder Griffin si os comento os voy a comentar un poco de qué va todo esto y es que Thunder Griffin es mi equipo de clubes pro, ¿vale? Lo creamos el pasado septiembre, sí, creo que me fue en septiembre y... bueno, con la salida de nuevo FIFA, ¿no? Con la salida de FIFA 19 creé este club y estamos compitiendo actualmente en la UFO, ¿vale? Estamos en la temporada 5 y es la que está ahora mismo en curso y... bueno, pues hemos terminado la primera vuelta y he decidido hacer una recopilación de todos los goles que ha marcado el equipo en esta primera vuelta Os iba a comentar ahora mismo en qué posición vamos pero no estoy seguro, creo que estamos en mitad de tabla, ¿vale? Estamos en mitad de tabla ahora mismo y hay que decir que hemos tenido muchas limitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta primera vuelta solo éramos 7 jugadores, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la hora de jugar los partidos casi todos los equipos tienen 11 y no es lo mismo jugar con 4 defensas de la CPU que jugar con 4 defensas que están controlándolo 4 personas, ¿vale? En fin, hemos tenido esas limitaciones nos hemos enfrentado a equipos con 11 jugadores pero bueno, eso no es excusa hemos conseguido todos los puntos que hemos podido siempre hemos luchado ahí lo que hemos podido, como digo y para este mercado de invierno va a haber varios fichajes, ¿vale? Intentaremos llegar a ser 9-10 personas, yo creo en los partidos, ¿vale? Cosa que va a cambiar bastante y que nos va a ayudar a ganar más partidos, ¿vale? Intentaremos en esta segunda vuelta remontar un poco intentar acabar en los puestos altos de la tabla y sin más, tenéis o tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Tanto el Twitter de Thunder Giffins como el canal de YouTube, ¿vale? Donde hacemos directos directos, mejor dicho, de los partidos y lo que traigo aquí es lo que he dicho, ¿vale? Una recopilación de todos los goles que ha marcado el equipo en esta primera vuelta que son son 13 partidos creo que ha habido 2 sin jugar creo que son 11 partidos ha habido creo 2 partidos en los que no... 2 partidos o 3 en los que no hemos marcado goles esos partidos evidentemente no se los pondré y sin más os pondré los goles abajo tendréis el resultado de los partidos y sin más os dejo con todos los goles, ¿vale? y vais a poder ver todos los goles después hablaremos un poco de las estadísticas del equipo y bueno, pues os comentaré también pues si os queréis unir al equipo pues estáis a tiempo todavía cuando suba este vídeo todavía estaréis a tiempo de de uniros al equipo para la segunda vuelta de esta Liga de Novos Feos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.